Bueno, le damos la bienvenida al jurado, entonces. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Fabiola, muy bien, muy bien, gracias. Espero que tú también te encuentres muy bien a los años, literalmente. Eso, muy bien, muchas gracias. Bueno, llegó el momento, qué bueno eso. Fíjate, Juan Carlos, la presentación, cómo se te movió el formato. Ah, sí. Ahí está. Ahora estamos. Bueno, estamos ya ingresando el jurado, y ahí estuvimos conversando un poquito, así que ahora el secretario académico también te explicará cómo se desarrollará la defensa en los tiempos y demás. Y bueno, damos la presentación. Tenemos bastantes invitados, qué bueno eso, qué lindo. Cuántos participantes. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, bienvenido, Juan Carlos, a tu presentación. Buenos días, Jorge. Te cuento que nosotros venimos, y les contamos a todos, que venimos de una sala previa a la defensa de tesis, una sala privada donde está el jurado y estamos autoridades de la facultad y de la dirección de la carrera, donde conversamos un poco sobre las distintas miradas, sobre el texto de tu tesis, del cuerpo teórico de tu tesis, para dar paso ahora a la defensa oral y a la presentación en este acto. En este acto de defensa de tesis vas a tener 40 minutos para hacer la defensa de tesis. A los 35 minutos yo te voy a, si no terminaste, si no llegaste a tiempo, te voy a intervenir y te voy a dar un aviso de que te quedan los últimos 5 minutos, como para que si no terminaste puedas redondear y llegar a las conclusiones de la mejor manera posible, porque el tiempo es importante también en la valoración de la presentación de tu defensa de tesis. Una vez que hagas toda tu presentación y finalices en tiempo con tu presentación, le vamos a dar la palabra del jurado para que realice las preguntas o repreguntas o te pida las aclaraciones que considere pertinente. Una vez que estén aclarados todos los puntos y todas las consultas y todas las preguntas del jurado, vamos a salir de esta sala que es pública y vamos a volver a la sala privada de deliberación. En esa sala privada de deliberación, primero se redacta allí el dictamen y se acuerda la calificación, que puede ser por unanimidad o no. Luego vamos a volver a esta sala y públicamente te daremos lectura al dictamen y te entregaremos la calificación. Y ahí finaliza el acto. Si no hay consultas, si no hay dudas sobre esto, le doy la palabra a Fabiola Agno, que va a presentar entonces el jurado internacional que nos ha acompañado. Muy bien, gracias. Bueno, Juan Carlos, un lujo lo que tenemos hoy presente como jurado, así que vamos a dar la palabra después a cada una de las profesoras que te harán alguna consulta posterior a tu docencia. Nos acompañan hoy la profesora Azul Quiquei Castelli, doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora, licenciada en Ciencias de la Comunicación y técnico docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestría en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña la profesora Moriana Bram, especialista en Enseñanza de la Arquitectura y el Diseño de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, diseñadora industrial por la misma universidad, investigadora CECID, categoría 3, realiza investigaciones en diseño industrial en la Universidad Nacional de Córdoba desde el 2004 y en diseño alimentario desde el 2017. Directora de la carrera de posgrado y especialización en diseño textil y de indumentaria en la Universidad Nacional de Córdoba. También nos acompaña Gloria Carolina Escobar Guillén, licenciada en diseño industrial por la Universidad Raza Landívar en Guatemala, posgrado en Ingeniería de Negocios, maestría en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento por UGAL, becaria de la maestría en Ecodiseño y Ecoinnovación, UNICAM Italia, estudiante del doctorado en Proyectos UNIMÉXICO, actualmente es investigadora y coordina el subprograma en diseño industrial del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño de la Universidad Raza Landívar. Así que, un lujo total. Bueno, Juan Carlos, te escuchamos, como dijo el secretario académico, y luego de tu defensa, cada una de las profesoras te hará alguna pregunta, sugerencia, consulta. Perfecto. Bueno, antes de empezar, me gustaría solo aclarar que tal vez puede haber un ruido externo. Me disculpo por eso. Buenos días con todas las autoridades de la Universidad de Palermo. Buenos días también con las señores del jurado y el público presente. En esta presentación voy a hacer un recorrido sobre el desarrollo de este trabajo de investigación, al cual he titulado Feminidades y Masculinidades en la Moda, un análisis de casos sobre el uso de discursos de género en la gestión de marca de diseñadores ecuatorianos. Mi nombre es Juan Carlos Guamán Carvajal. Soy licenciado en Artes Contemporáneas con una especialización en diseño de modas por la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. El director de tesis de este trabajo de investigación es el doctor Santiago Castellanos, quien también se encuentra presente en esta sala. Antes de abordar un poco las preguntas, problema que conduce en este trabajo, me gustaría poner en contexto algunos antecedentes que me llevaron a elegir este tema para investigar. Hace cinco años ya se han desarrollado o se han visto presentes resignificaciones con temas de género y masculinidades y feminidades en la industria de la moda. Esto con marcas sobre todo de lujo, como es el caso de diseñadores como Jean-Paul Gaultier, Vivian Westwood, Nicolás Gasquier, Rick Owens, y sobre todo dos marcas relevantes como Gucci y Valenciaga han puesto en contexto un cambio muy significativo en estas resignificaciones de género. Esto también se ha visto contemplado y se ha esparcido esta idea a marcas mucho más comerciales como Nike, Adidas o en este caso Calvin Klein, que justamente utilizó una modelo mujer negra transgénero llamada Jerry Jones para su última campaña de comercialización de ropa interior. Estas mismas dinámicas se han hecho presentes ya en el contexto ecuatoriano y los diseñadores, sobre todo los diseñadores de renombre, están empezando a dialogar con estas visiones de género, estas nuevas visiones de género. Justamente aquí es donde empieza a salir esta duda para mí, donde veo que los diseñadores están utilizando ciertas palabras, ciertos discursos que mencionan justamente el apoyo hacia las diversidades exogenéricas y esta discursiva pues no se ve tan o lleva a tener cierta incongruencia con los diseños y los productos que los mismos diseñadores están creando. Entonces, ahí es donde empieza a salir mi duda y la cuestión en realidad que conduce esta investigación de qué tan coherente y cuánta cohesión existe entre lo que el diseñador está diciendo con relación a la creación de sus propios diseños versus lo que están produciendo y comercializando en el mercado nacional. A esto se suman las preguntas específicas que son cuáles son las visiones y concepciones disruptivas o normativas que cada diseñador tiene con relación a los conceptos de feminidad y masculinidad. ¿Cuáles son los criterios que los diseñadores de indumentaria de trayectoria toman en cuenta para la gestión de sus propias marcas con relación a los conceptos de feminidad y masculinidad? ¿Y cómo los diseñadores de indumentaria incorporan estos discursos de género tanto en los procesos creativos, es decir, al momento de empezar a crear los conceptos, conceptualizar y empezar a diseñar los bocetos, la parte de los productos diseñados, es decir, la materialización del diseño y los canales de comunicación tanto en sus campañas publicitarias, marketing y sus canales de comunicación digital como páginas web o redes sociales? En ese sentido, a lo largo de esta investigación se busca corroborar la siguiente hipótesis. Los diseñadores de indumentaria ecuatorianos de trayectoria bajo estudio durante el periodo 2018 al 2020 han incorporado discursos de género alternativos como herramientas de comercialización de sus productos, aunque dicha incorporación no necesariamente ha sido planificada en relación al ADN de su marca y de acuerdo a una gestión estratégica para la misma. Abordan en este caso el objetivo general analizar la gestión de marca de tres diseñadores de indumentaria de trayectoria en el Ecuador con relación al uso de discursos de género en el diseño y comercialización de sus productos, lo cual decanta en los cuatro siguientes objetivos específicos. El primero, definir y caracterizar los discursos de género dentro del contexto del diseño de indumentaria. Examinar también el trasfondo sociocultural, formación profesional y procesos creativos de los diseñadores en cuestión. Identificar las motivaciones del diseñador al momento de utilizar conceptos normativos o no normativos. Esto es muy importante tomar en cuenta en cuanto a la masculinidad y feminidad como parte de su gestión de marca. Además, y por último, establecer si existen o no nexos entre el uso de discursos de género y los productos diseñados por parte de los creativos. Esto también se pone en contexto con los antecedentes que conducen este trabajo de investigación. En este caso, tenemos el trabajo de la doctora Laura Zambrini, socióloga por la Universidad de Buenos Aires. Ella, en sus textos Tránsitos de género en el vestir y modos de vestir e identidades de género, aborda las dinámicas y relaciones que existen entre el vestido y también el género, pero desde una visión sociológica. En el caso, el doctor Camilo Rectana es doctor en filosofía por la Universidad de La Plata. Él menciona esta palabra de artimaña y hace relación con el vestido en su tesis, en trabajo de tesis de las artimañas de la moda hacia un análisis disciplinario del cuerpo por medio del vestido. Él hace esta relación y estudio con relación al vestido y sus relaciones de poder en cuanto a la forma en la que los individuos interactúan con el sistema de la moda y con el vestido. También hace mención sobre el poder de la indumentaria como un artefacto o una artimaña que es el término que él utiliza para jugar estos roles o estas dinámicas de poder en medio de la sociedad. Y por último tenemos el trabajo de la diseñadora Andrea Salzman, quien es arquitecta y también artista plástica por parte de la Universidad de Buenos Aires y quien además escribió el texto el cuerpo diseñado. Ella es quien acuña el término de elementos compositivos del diseño y menciona que el cuerpo, el textil y el contexto son uno solo para formar la indumentaria. Entonces, ella aborda estos elementos compositivos del diseño pero desde una perspectiva mucho más desde la creación. Es decir, conceptualiza todos estos pero no los aborda desde las perspectivas del género que es justamente la vacante que hemos tenido para el desarrollo de este trabajo. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo documental y según su alcance es descriptiva por medio de los conceptos y teorías que habíamos hablado justamente de discursos de género. Veremos cómo interactúan los diseñadores con relación a los productos y procesos en cuanto al diseño. En la investigación explicativa arrojará datos importantes en la segunda parte de este trabajo el cual demuestra cuáles son las motivaciones de los diseñadores para el uso de estos discursos de género según requiera en este caso el producto. Según el tipo de investigación hemos utilizado dos instrumentos para el desarrollo de este trabajo que son la entrevista a profundidad y la observación cerrada. Los análisis de casos son diseñadores ecuatorianos con más de 10 años de experiencia cuyo trabajo se ubica dentro de la lista del diseño de autor administran además su propia marca y han tenido proyección y visibilidad en el mercado nacional e internacional. Estos diseñadores son Fabricio Celery Gustavo Moscoso y Fernanda Salgado en su marca Lula Quirey. Adicionalmente en el cuarto capítulo de este trabajo de investigación se hizo un apartado especial para hablar de los perfiles de diseñadores alternativos ecuatorianos que además ya están dialogando con estas resignificaciones de género pero lo hacen de una manera mucho más evidente. Entrando ya en materia sobre el desarrollo de este trabajo de investigación tenemos la entrevista a profundidad la cual se estructuró de una manera flexible a modo de conversación con los diseñadores se elaboró un texto que guiaba la entrevista abordada en 21 preguntas distribuidas en 4 bloques y temáticas diferentes. Tuvimos un primer acercamiento con los diseñadores por medio de la plataforma Instagram donde les comentamos sobre los objetivos principales el objetivo principal y secundarios de este trabajo de investigación y en ese acercamiento pues vimos el interés de estos diseñadores para poder colaborar con el trabajo. Les advertimos también cuando ellos aceptaron se les envió una carta donde se les informaba justamente todos los objetivos que arrojaba el trabajo de investigación y donde también ellos daban su consentimiento para poder dar los datos y manejarlos de una manera discreta en el caso de que ellos así lo requieran o lo soliciten mediante la entrevista que aproximadamente duró 60 minutos. Esta, como les dije, estaba dividida en 4 bloques. El bloque A abordaba el background y formación académica del diseñador. El bloque B la creación de la marca y la trayectoria, cómo empezó y cómo fue el proceso de crecimiento en el transcurso de los años. Y en el bloque C hablamos de la gestión de la marca, es decir, quiénes están detrás de la marca, gestionando la marca, si tal vez el diseñador está teniendo una asistencia externa con relación a aspectos financieros, aspectos de producción, aspectos de comunicación, y cuál es, en este caso, la gestión que él o el rol que el diseñador tiene dentro de esta dinámica de producción. Y el último bloque, que es el que aborda justamente los discursos de género, y es el bloque más personal, diría yo, ya que tuvimos un acercamiento hacia temas o aspectos de mucho toque personal con relación a los diseñadores y su dinámica con el vestido y tal vez su orientación sexual en algunos casos. Como pueden ver en el ejemplo del bloque de la derecha, ven el esquema del bloque de discursos de género y las preguntas que componen en este caso esa parte de la entrevista a profundidad. También se hizo observación cerrada, aquí cabe recalcar la presencia y la injerencia que tuvo la presencia de la emergencia sanitaria del COVID, pues empezamos o se empezó con este trabajo en el último trimestre del año 2019. Sin embargo, ya entrado el 2020 se volvió una cuestión muy complicada, por lo tanto, hicimos una observación desde las plataformas digitales donde los diseñadores empezaron a trabajar, tanto con las plataformas de las tiendas con las que ellos trabajaban y las plataformas de perfil personal. Perdón. Ok, en este caso lo que se hizo a través de esta ficha es hacer una valoración con relación a tres aspectos principales. Procesos creativos, productos diseñados y espacios digitales. En este caso cambiamos el espacio físico por el espacio digital, aunque en el caso de la marca de Gustavo Moscoso GM757, sí se lo pudo alcanzar a hacer de manera presencial. La fotografía que ustedes pueden ver es el córner que el diseñador mantiene o sostiene en el supermercado Megamax, que es donde comercializa sus prendas y en esta segunda imagen es una captura de la tienda multimarca ubicada en Quito de Designer Society que es donde la diseñadora Lula Kirey comercializa sus prendas con otros diseñadores. En el caso del diseñador Fabricio Celery esto no pudo ser posible ya que él cerró su tienda en el año 2019 a mediados de ese año por temas personales y ahora mantiene un sistema de atención personalizado con cada uno de sus clientes. Acá me voy a permitir ya presentar los perfiles de cada uno de los diseñadores donde hablaré un poco de manera resumida cómo es que ellos abordaron y dialogaron conmigo con relación a estos temas de resignificaciones de feminidades y masculinidades en la moda. Tenemos como primer perfil el perfil de Fernanda Salgado su marca es Lula Kirey es una marca de una diseñadora quiteña Fernanda es quiteña ella estudió en la universidad en el Instituto Metropolitano de Diseño y desarrolla su marca bajo un lema de reconocimiento ancestral es decir ella utiliza todos estos saberes ancestrales y técnicas ancestrales juntamente con tejidos andinos para poder comercializar y comunicar la identidad del ecuatoriano a través de sus propuestas vestimentarias. Algo muy interesante en el perfil de Fernanda es justamente el enfoque que ella tiene con relación a la feminidad ella menciona que su marca si bien es cierto está tomando una evolución una adaptación diferente hacia la integración e inclusión de las diferentes mujeres sean estas homosexuales heterosexuales o transgénero está enfocada hacia darles ese toque de la feminidad desde las visiones de los elementos compositivos de diseño en este caso acentuando su cintura y remarcando el busto y las cadenas esto es algo que ella ha ido trabajando durante todos estos años sin embargo y esto como pueden ver ustedes en su colección Ariwarni y Alada presentada en el New York Fashion Week en el 2019 mantienen este concepto de colores súper fuertes además bueno contraste ahí con relación a las dos colecciones primeras colecciones pero en su colección Neuma es donde ella rompe este esquema del cual nos hablaba justamente en la entrevista donde propone una nueva visión de la silueta femenina con relación a la feminidad que está asociada a Latinoamérica donde la mujer tiene que entallar su cuerpo por medio del vestido aquí ella propone una silueta trapecio con bloques de color y el tratamiento de patchwork que es una característica de su propia marca si bien había mencionado que se ha deslindado un poco del uso de tejidos endémicos de aquí del Ecuador ha tratado de buscar otras formas desde la vanguardia de abordar este empoderamiento femenino ella menciona que justamente esta marca es una marca de mujeres para mujeres también tenemos el perfil del diseñador Fabricio Celery este es un diseñador ecuatoriano guayaquileño radica actualmente en guayaquil su formación profesional es en la rama del diseño de interiores sin embargo ha sido autodidacta en cuanto a la parte del diseño de indumentario él es una persona y nos había comentado y esto nos dio la autorización para poder hablarlo en esta presentación que a pesar de su abierta homosexualidad tiene y remarca él de manera personal lo voy a parafrasear él no su formación académica y su formación y la forma en la que fue educado no no concibe la idea de reinterpretar la feminidad y la masculinidad para él la mujer debe ser y debe verse como mujer desde una manera muy femenina delicada al igual que el varón debe reflejar esta esta austeridad y esta virilidad en cuanto al vestido por lo tanto él menciona que si bien utilizara imágenes o conceptos andróginos dentro de su colección jamás terminaría buscando que la mujer adopte una postura de poder a través de elementos de indumentaria masculina considera que la feminidad es la mejor herramienta de la mujer para su empoderamiento en las visiones de género cuando hablamos ya en las en las resignificaciones de masculinidad y feminidad con relación a su propuesta vestimentaria él mencionaba que esto él no considera como una evolución dentro de la propuesta vestimentaria y todo lo que está ocurriendo actualmente en la industria considera que es una involución y producto de las del cambio que está viendo que en el contexto social con el cual él no está de acuerdo aquí en su en sus en sus colecciones podemos ver tierra hermosa de mis sueños en el 2018 chapi pun chapi en el 2019 y colorada 2020 que son colecciones eclécticas que son una característica de este diseñador en la cual él trabaja con textiles y volúmenes sin embargo reinterpreta esta feminidad desde esta delicadeza siempre remarca la cintura busca generar propuestas de una nueva feminidad pero no dialoga con una resignificación de esta feminidad hacia una incorporación de la masculinidad en sus propuestas vestimentarias seguido de esto tenemos el perfil del diseñador Gustavo Moscoso y aquí voy a hacer una aclaración pues él maneja dos marcas una marca multi marcas por llamarlo así y la otra que es una marca de de ropa a medida esta marca es Gustavo Moscoso Sumisura esta marca el diseñador es la única en la que tiene contacto directo con el cliente se dedica al diseño y confección de prendas con específicas para un cliente sin embargo aquí es cuando nosotros pudimos investigar porque en el caso del diseñador Gustavo Moscoso a pesar de que nos dio una respuesta afirmativa en principio al momento de dar la fecha para la para la entrevista el diseñador se retractó mencionando que los objetivos de la de la investigación le resultaban demasiado exigentes y pues decidió dar un paso a un lado y no quiso dialogar con nosotros sin embargo nosotros hicimos se hizo un estudio de manera documental por fuentes periodísticas y audiovisuales que ya teníamos también en cuenta desde varios años atrás ya que tuve la oportunidad de hablar con él en el año 2016 y en el año 2018 por eventos afines a la moda donde yo pude comentarle justamente sobre estos temas y tuvimos un diálogo de una manera que no estaba conformada a través de una entrevista entonces fue más un intercambio de ideas donde él me supo indicar que su visión de diseño está asociada justamente hacia la resignificación de la masculinidad reindicar esta masculinidad desde elementos femeninos y rompiendo los moldes y los esquemas que la heteronormatividad en este caso impone sin embargo esto no se ve reflejado en su propuesta vestimentaria física porque en sus colecciones se ven muchas muchas paletas o sea la paleta de color que compone la mayoría de sus colecciones es una es una cromática neutra siempre está compuesta por negros grises azules beige blancos y tendrá bloques de color pero siempre mantiene este esquema de una sobriedad mucho más recatada algo que cabe destacar aquí es su campaña en la colección de otoño-invierno del 2019 donde como ustedes pueden ver en la imagen de la mitad el diseñador hace alusión de esta campaña de la moda no tiene género y para ello utiliza modelos donde con posturas sugerentes de una manera mucho más delicada y femenina esto con los modelos varones porque en el caso de las modelos mujeres que también utilizó para esta campaña hacía el mismo juego pero a la inversa es decir la gesticulación de las modelos las posturas eran muchísimo más fuertes mucho más agresivas versus lo que podíamos ver en el caso de los varones y finalmente en el launch work del 2020 vemos que esta dinámica que él mantiene de esta concepción de cambiar los conceptos de la feminidad a través de la acromática de las texturas de los textiles de los destampados esto no se ve reflejado en su propuesta vestimental de hecho se ve una propuesta muy básica muy sencilla que acota justamente hacia esta imagen de la de la de la de la de la de la masculinidad desde una perspectiva heteronormada y aquí también me gustaría hacer una aclaración pues se podría interpretar también esto como resultado del efecto que ha tenido el COVID en la industria de la moda esta es la segunda marca que el diseñador maneja esta es una marca que aborda siete la arquitectura de esta marca está compuesta en siete submarcas las cuales son GM 757 GM Women GM Men's Care GM Sports GM Intimo GM Kids y GM Babies cada uno de ellos en cuanto a la identidad de marca está muy bien consolidada pues está hablando a un nicho de mercado totalmente específico aquí es interesante abordar este perfil ya que el diseñador al momento de abordar el diseño está seccionando muy bien toda la parte de los bloques de edad el género para el que está diseñando y cuáles son los elementos que él va a utilizar para la creación de estas propuestas vestimentarias sin embargo esto y de manera resumida como pueden ver en las imágenes ha ido mermando a lo largo del tiempo su propuesta si bien es cierto empezó siendo una propuesta transgresora a la norma de lo que comúnmente se ve en el mercado ecuatoriano con pantalones de color con camisetas y camisas con estampados florales con estampados mini prints y colores muy fuertes en contraste esto de a poco ha ido cambiando y terminamos con esta propuesta del 2020 que es la última imagen que pueden ver acá muy recatada y muy característica en este caso de la vestimenta sobre todo en la sierra colores neutros colores oscuros como el azul el negro el gris que componen a esta propuesta vestimentaria cabe recalcar que en este caso esta marca a diferencia de la otra no se comercializa de una manera en una tienda exclusiva en la primera en la primera marca Gustavo Moscoso la comercializa en su tienda en Plaza Lagos ubicada en Plaza Lagos en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela de San Borondón que es una es una de las más caras y costosas del país y esta en cambio se comercializa por medio de la corporación la favorita en los supermercados Mega Maxi para que tengan una idea en Buenos Aires es como un Palabela o como un Jumbo aquí a través de una revista que trimestralmente se saca al mercado se comercializa o se da a conocer la nueva colección del diseñador algo que me llamó mucho la atención al menos en este último tiempo que estuve también monitoreando la marca es que esta marca ya no empezó a producir o al menos no se empezaba a ver producción a mediados del 2020 no sé si esto tiene que ver con el efecto de la pandemia no lo sabemos no hemos pedido aclararlo porque el diseñador no nos concedió en la entrevista sin embargo vemos que al menos en esta marca hubo una una pausa en la producción pero si cabe recalcar aquí que perdón como es que ha cambiado la imagen con relación a los elementos compositivos de diseño que el diseñador utiliza para comunicar estas disrupciones que el mismo profesa de la masculinidad y la feminidad pero que vemos reflejado en su propuesta vestimentaria que no sucede así por último tenemos este apartado de los diseñadores alternativos de diseño los cuales están representados en la marca Dante Promoda por el diseñador Diego Pillajo y Daniel Esteves los cuales son novios y manejan estas disrupciones de género a través de la silueta si bien en este caso en la colección guaricha del 2020 la paleta de color es neutra son colores negro blanco grises es una paleta muy sencilla ellos hacen uso de la silueta para dar una nueva visión al cuerpo masculino también tenemos el perfil del diseñador Santiago Proaño él es un diseñador quiteño que actualmente radica en Pontevedra España y realiza sus estudios en una maestría de dirección creativa en la universidad de Vigo él menciona que su línea de ropa trasciende estas discusiones y diálogos con el género pues lo que él busca es generar una nueva interpretación o una reinterpretación del cuerpo a partir de su propia existencia es decir desde la corporalidad hacer una extensión de la corporalidad esa es la propuesta del diseñador quiteño tenemos también el caso de Moyano Miguel Moyano es un diseñador ambateño que actualmente radica en la ciudad de Medellín Colombia y que dialoga constantemente con estas disrupciones de género de hecho él menciona en una entrevista que para él la moda es una moda democrática y la moda de Moyano es una moda democrática que no está dirigida específicamente hacia un género sino que está abierta a la interpretación y a las personas que desean adoptar la visión que él tiene con relación a la feminidad y la masculinidad y por último tenemos el perfil de Larry Aguas que es un diseñador gráfico estudiado en el Instituto Metropolitano de Diseño de la ciudad de Quito él es un artista drag y actualmente se dedica al diseño y confección de prendas de vestir que él mismo confecciona y diseña para sus eventos con relación a esta interpretación del personaje Larry Kai Frizo él es un activista también en prueba de los derechos LGBTI en la ciudad de Quito y a través de su arte pues está haciendo mención justamente de estas disrupciones del género siguiente tenemos el marco teórico que conduce esta investigación la cual está dividida en tres ejes principales los cuales son los discursos de género la gestión de marca y los elementos compositivos del diseño en cuanto a los discursos de género nos manejamos con Julie Chanerton que es el autor que dirige o la autora que conduce de manera contundente esta parte de la investigación ha soportado también por autores como Foucault Gramsci y Williams que apoyan la idea del discurso hegemónico heteronormado sobre todo de la hegemonía y la heteronormatividad también Butler y Cazares con relación a estudios de género en Croce Vitale en su texto los cuerpos dóciles los cuales es una recopilación con relación a estudios de diseño el cuerpo y el género adicionalmente en cuanto a elementos compositivos de diseño principalmente tenemos el trabajo de la diseñadora Andrea Salzman y soportado también por los autores Atkinson y Seven Wright en cuanto a la creación y gestión de los elementos compositivos de diseño en cuanto al diseño de indumentaria como tal en la gestión de marca tenemos a los autores Leiro Kotler y Keller que soportan toda la parte de la administración y comunicación de una marca con relación en este caso nosotros hacia la industria de la indumentaria y los autores que más soportan en este caso el marco teórico de esta investigación en cuanto a la parte histórica y sociológica son los autores Nicolás Quisarino con su libro El Cuerpo Vestido y Gilles Lipovetsky en La Imperio del Efímero también tenemos autores como Susana Salkin y Laura Sanbrini por supuesto también Camilo Retana y autores de renombre como Bartes Teslandes Enfueso y Simmel para la parte de diseño de indumentaria y moda con relación al cuerpo ahora en cuanto a los aportes de campo de conocimiento de este trabajo de investigación tenemos primero que considerar la creación de propuestas de indumentaria que dialoguen con las resignificaciones de la feminidad y la masculinidad las disrupciones de género y las diversidades sexogenéricas y los feminismos creemos en este caso que las propuestas que de la indumentaria que vienen ahora en adelante deberían considerar todos estos estos estas aristas para la creación de las propuestas vestimentarias además generar reflexiones sobre el uso de los elementos compositivos de diseño asignándolos a un género específico en este caso masculino y femenino para plantear nuevas propuestas que transgredan a las normas ya establecidas considero de manera muy personal que hablar de moda sin género o moda genderless no es posible sin antes pensar en el género primero es decir para yo poder romper esta regla en cuanto a la norma que conlleva a la forma en la que los hombres y mujeres deberían vestir tengo que conocer y hacer uso de los mismos elementos compositivos clasificados en masculinos y femeninos para plantear nuevas propuestas vestimentarias además tenemos como un tercer aporte poner en contexto la visibilidad de las diversas expresiones sexogenéricas como mercados potenciales de propuestas vestimentarias ajustadas a una visión perdón ajustadas a la visión y necesidades de ese nicho de mercado específico esta parte de acá es importante tenerla en cuenta ya que si lo que hablamos justamente es de tomar los elementos compositivos de diseño para la creación de nuevas propuestas vestimentarias conocer al mercado es fundamental por lo tanto no podemos hablar o no podemos diseñar para un mercado de mujeres trans si es que no conocemos su realidad y no conocemos su contexto por lo tanto es necesario que al momento también de abordar la parte de los elementos compositivos de diseño lo hagamos desde las perspectivas personales de cada uno de estos de estos grupos finalmente perdón como conclusiones de este trabajo me permito hacer el recalcar que el uso de los discursos alternativos de género por parte de los diseñadores de indumentaria si apalancan la comercialización de sus productos no obstante estos discursos se emplean de manera muchas veces inconsciente o sin ser consideradas dentro de la gestión de marca de estos diseñadores por lo tanto estos procesos creativos que los diseñadores mantienen con relación a los discursos de género están acordes o no van de la mano juntamente con el producto que ellos terminan diseñando muchas veces estos discursos simplemente son utilizados para verse como una marca dentro o sea hacia el mercado verse como una marca inclusiva y de hecho es algo que se ve mucho en este mes concretamente que es el mes del orgullo donde como las marcas a través del marketing se ven apalancando una una idea o una causa que no que no es netamente la que respaldan concretamente dentro del ADN y la filosofía de sus marcas sino es una estrategia nada más de marketing además se considera que la conceptualización de los discursos de género en la indumentaria deben ser analizados desde cuatro perspectivas diferentes el primero es el diseño de indumentaria como tal porque quienes hacemos indumentaria sabemos que no podemos crear propuestas vestimentarias para un mercado sin conocer ese mercado es decir nosotros tenemos que hacer un desglose previo donde hablamos justamente cuál es el género o cuál es el sexo para el que se está diseñando cuál es el rango de edad cuál es el nivel socioeconómico al que se está diseñando porque todas estas estas aristas son las que conducen a la creación posterior de una propuesta vestimentaria de la segunda perspectiva en este caso es la gestión de marca es decir esto también debería verse desde el punto del branding y el marketing con relación a cómo se manejan estos conceptos y resignificaciones del género para impulsar y para gestionar las marcas de una manera correcta esto justamente haciendo mención de lo que había dicho antes teniendo conciencia de que estás trabajando bajo un concepto de inclusión pero esto no debería ser utilizado como una herramienta meramente de marketing sino desde una conciencia real de la composición y la filosofía y el ADN de tu propia marca en pro de la ayuda de estos sectores vulnerables o estos grupos vulnerables y no solamente como una herramienta de marketing la tercera perspectiva es el sistema de la moda entendiendo que la moda es un sistema cíclico que siempre está volviendo y regresando con las perspectivas diferentes del género esto en este punto no puede ser visto solamente como una moda o una tendencia más en el momento sino como algo que debería instaurarse de ahora en adelante en las distintas formas de creación de propuestas vestimentarias y la última por supuesto la libertad de expresión en donde cada uno de los individuos dentro de la sociedad debería comunicar a través del vestido y el diálogo que tiene justamente las dinámicas que tiene el vestido con la sociedad de una manera muy personal y obviamente en un estado ideal que sea respetado dentro de las posibles líneas de investigación tenemos la perdón Juan Carlos te quedan los últimos cinco minutos vale muchísimas gracias dentro de las posibles líneas de investigación tenemos las razones por las que en principio se dio una separación de género en el vestido en el siglo catorce ya sabemos de que los códigos suntuarios se dieron justamente en este siglo antes del renacimiento pero cuestionarnos si tal vez la forma en la que los vestidos estaban diseñados tanto para hombres como para mujeres sirvió para disciplinar los cuerpos mucho antes de lo que se pensaba en el siglo XIX esto es muy importante recalcar porque tal vez en este caso la iglesia es quien tuvo una injerencia muy importante dentro de esta dicotomía de género en la indumentaria también tenemos la clasificación de los elementos compositivos de diseño de indumentaria por género incluyendo los géneros no binarios como había mencionado antes esto es muy importante porque en el desarrollo de este trabajo de investigación me di cuenta que obviamente tú necesitas para generar propuestas vestimentarias hacia un mercado seccionar el mercado pero no puedes solamente pensar en un mercado netamente como mujer cis o hombre cis sino ver las diversas expresiones de género para diseñar en función a ese género respetando los ideales de cada uno de ellos y por último los discursos de género como una estrategia de gestión de marca midiendo la receptividad del mercado meta esto sería como un elemento adicional para considerar desde la perspectiva del marketing cómo se puede utilizar estos discursos de género como una estrategia de gestión de marca finalmente y para ir cerrando a mí me gustaría hablar terminar con una idea muy personal de entender que esto no es una estética más que no debería ser considerada una estética más sino es una ética que nos llama cada uno de nosotros hacia el respeto y la inclusión de las diversidades existentes en la sociedad no podemos relegar a las personas por su forma de vestir y en este caso hay una responsabilidad muy importante de vestir esos cuerpos que por mucho tiempo han sido invisibilizados necesitamos meterlos dentro de nuestra sociedad y dar propuestas vestimentarias y cubrir esas necesidades de esos mercados que están desatendidos y que por mucho tiempo han sido separados de la sociedad entendiendo de que ellos también son parte de lo que nos compone a nosotros como un conjunto finalmente quiero agradecer a todas las personas que se han podido dar cita el día de hoy para poder escuchar esta defensa de tesis y obviamente me gustaría profundizar mucho más en esto pero agradezco muchísimo su atención y el tiempo que me han prestado gracias bien bueno Juan Carlos bien llegamos con el tiempo está dentro de los límites del tiempo establecido entonces si te parece Juan Carlos si estás dispuesto y Fabiola ordenamos entonces las preguntas que tenga el jurado para hacerte y yo comenzaría tal vez si está por allí con Azul Azul Quinque sí sí aquí estoy bueno adelante cuando quieras ok pues primero mucho gusto Juan Carlos he tenido la oportunidad de revisar y leer tu trabajo aún sin sin que nos conozcamos estoy acá en México y es ha sido un placer pues revisar y empezar a trabajar con con la maestría en indumentaria pues a la hora de leer tu trabajo y ahorita con tu exposición reitero que tu trabajo está atravesado por tres líneas principales que serían el género el cuerpo y el vestido me parece sin embargo tanto en tu trabajo impreso como en tu presentación pues si eché de menos esta parte de clarificar un poquito pues desde qué concepto de qué categoría del género estás trabajando tú qué autor qué autora estás retomando y qué elementos retomas de esta categoría para aterrizar en el análisis es decir definirlo desde dónde desde dónde estás entendiendo tú el género desde qué autores desde qué línea teórica y cómo lo vas a aterrizar o cómo lo aterrizas en las entrevistas que tú recuperas creo que es muy importante también definir qué entiendes por feminidad qué entiendes por masculinidad porque pues son dos conceptos que estás reiterando a lo largo de toda de toda la tesis de todo el trabajo y que estás analizando precisamente en la indumentaria y aperturar este espacio porque seguimos viendo esta parte binaria aperturar desde la cuestión teórica la ruptura de estos dos elementos de feminidad y masculinidad que después recuperas en tu en tu análisis pero que realmente desde la teoría pues sí sí le echo un poco de menos y me gustaría que me platicaras un poquito más sobre eso como primer punto los antecentes históricos al revisar tu trabajo me parece que leíste un montón tienes un montón de trabajo con respecto a esto está muy bien documentado y me parece muy interesante y muy importante porque precisamente empiezas a visibilizar esta unión entre lo que sería el género y clase social también y la vestimenta y que bueno creo que aquí en la presentación te faltó un poco aterrizar en eso también y que me gustaría igual que lo retomaras y finalmente en la parte de la entrevista no sé tú mencionas que estás haciendo entrevista a profundidad no sé cuántas sesiones tuviste con las personas con las que estuviste trabajando con los diseñadores cuánto tiempo si fue entrevista a profundidad o en realidad fue una entrevista semiestructurada porque la entrevista a profundidad generalmente pues va a implicar una serie de visitas con tu informante bastante extensas una estructura de preguntas pues muy muy abierta y pues aquí veo que bueno tienes tu cuestionario bien establecido y no sé si lo dividiste en sesiones cómo cómo trabajaste ahí un poquito con ellos y nos puedes platicar al respecto y pues bueno por mi parte sería como todo las dudas que tengo que me gustaría que que ahondaras un poquito más en eso y nos platicaras sobre cómo ha sido esta parte de tu trabajo ¿vale? bueno primero Azul muchísimas gracias por tus palabras y por el feedback que me estás dando y de hecho ahí me saltan algunas cosas que sí por el tiempo obviamente que apremia tratamos de como recortarlo pero sí tienes toda la razón en este caso es una entrevista se lo hizo de una manera de una entrevista semiestructurada contamos con 60 minutos para hablar con los diseñadores el tema de la pandemia obviamente dificultó el trabajo porque en principio mi objetivo era visitar a cada uno de ellos en las ciudades respectivas en este caso Guayaquil y Quito conocer sus talleres conocer mucho más de su proceso de trabajo conocer sus tiendas tener una 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 diríamos como una intimidad mucho más cercana con los con el proceso creativo y todo lo que conlleva el trabajo de los diseñadores sin embargo el tema de la de la de la pandemia en emergencia sanitaria se hizo presente y complicó todo el proceso del trabajo acá en la ciudad de Quito tuvimos el tema de la de la cuarentena que fue reiterante en el sentido del transcurso del tiempo por lo tanto esto no se pudo realizar ahora los diseñadores en este caso los tres perfiles que trabajamos dos Fernanda Salgado y Fabricio accedieron teníamos ya confirmada la la entrevista con Gustavo Moscoso pero por las razones que te había mencionado él vio que los objetivos de este trabajo le resultaron demasiado complejos y no quiso colaborar con nosotros además tuvimos el acercamiento con otros tres diseñadores que no se nombran en el trabajo pero también estas entrevistas no fueron tomadas en cuenta ya que el aporte que ellos nos dieron en este caso no nos no nos no profundizaron demasiado sobre todo porque los diseñadores se mostraban renuentes a poder colaborar con nosotros aquí en este caso y como para ir resaltando un poco y resolviendo un poco la duda de la que tú mencionabas pues lo que buscamos es tener esta proximidad con ellos a través de esta entrevista sin embargo no los diseñadores que sí accedieron con la con la entrevista al estar tan ocupados me dijeron que solamente me podían ayudar con estos 60 minutos que ellos ya veían complejo por la cantidad de tiempo versus todo lo que ellos tenían que hacer con relación a sus a sus labores entonces no no se pudo profundizar de una manera mucho más de lo que a mí me hubiese gustado personalmente hablando así que fue complejo con relación al tema de la línea de estudios de género o sea estoy basando todo esto en la percepción de Judith Badrack donde ella menciona justamente que el género es una performativa del cuerpo o sea que no podemos ver el género como parte del cuerpo sexuado porque en este caso tendríamos solamente esta dicotomía del hombre y la mujer pero entendieron también que el género es una construcción social y que se expresa de diferentes maneras en este caso nosotros desde el diseño de indumentaria buscamos abordar esto de una manera totalmente diferente consideramos y considero en este caso que es importantísimo este recorrido histórico para entender cómo es que ha ido evolucionando y justamente dentro de estas líneas de estudio que pueden seguir abordándose de ahora en adelante es entender por qué estas dicotomías fueron necesarias en la parte de la moda concebida desde Europa porque todas estas concepciones parten de ahí entendamos que en culturas mucho más antiguas hablando de la edad antigua concretamente la indumentaria si bien es cierto estaba apoyada también por la ornamentación casi era indistinta entre hombres y mujeres era uno solo pensemos incluso en la indumentaria de la cultura hebrea o judía tanto hombres y mujeres usaban túnicas entonces aquí también el tema de la semántica tiene muchísimo que ver en estas rupturas porque pasando al contexto contemporáneo diríamos que hombres y mujeres usaban vestidos solo una palabra lo cambia todo entonces vale hacerse esas preguntas porque abordando lo que mencionabas con relación a la feminidad y la masculinidad es imposible pensar en una forma en una sola forma de ver la masculinidad y de ver la feminidad porque existen varias formas de comunicar y de transmitir esas feminidades y masculinidades por eso no lo abordo desde la singularidad sino desde de una manera plural o sea de una manera mucho más abierta porque no hay una sola forma de interpretar la feminidad como tampoco hay una sola forma de interpretar la masculinidad pues sí muchas gracias Juan Carlos por estas acotaciones me ayuda más a entender la estructura de tu trabajo y pues bueno por mi parte sería todo sobre todo de acuerdo a mi formación son cuestiones teóricas las que me llaman la relación y pues sí nada más te comento que ahí sí me para futuros trabajos porque pienso que pues igual te vas a lanzar al doctorado veo eso en tu formación en tus intereses pues amarrar un poquito más recuerda amarrar la parte teórica con la parte de análisis que nos acabas de mostrar que es riquísima y muy muy interesante pero jalar bien tus conceptos teóricos para aterrizarlos en el análisis de las entrevistas sobre todo ya que tuviste la oportunidad de acercarte a estas personas que están super ocupadas que algunos no acceden al trabajo por lo que implica repensarse a través de lo que les estás preguntando y todo y pues también por el contexto pues ni modo te tocó hacerle trabajo de campo en medio de una pandemia entonces aprovechar todo este material que seguramente todavía tienes más que no visibilizas en la tesis y amarrarlo bien con la parte teórica no amarrarlo muy bien para que se vea clarito y bien nítido tus categorías teóricas amarradas con tu trabajo de campo vale y pues bueno un gusto leer tu trabajo y pues aprender sobre los diseñadores de tu país muchísimas gracias azul muchísimas gracias en verdad por ese feedback lo tomaré muchísimo en cuenta y considero que si es parte de lo que viene adelante bueno perfecto entonces contestado lo de la profesora si querés continuamos a ver con la profesora moriana seguramente tendrá también alguna observación o pregunta si buenos días todavía a todos todos y todas como estás Juan Carlos felicitaciones por este momento que me imagino tendrás tus nervios yo te quería consultar una cosa también poco que ver con la teoría pero no tanto por la cuestión teórica sino por cómo lo relacionas con tu investigación y con el trabajo de campo que realizaste mencionas en un momento que las marcas que seleccionaste tienen una estética adaptada a marcos de contemporaneidad y luego propones en una parte de tu trabajo repensar el género desde una mirada contemporánea entonces me interesa saber qué entendés vos qué es lo que nos estás planteando como mirada contemporánea o cuál es este marco de contemporaneidad que vos notas o que vos mencionas ok Moriana muchísimas gracias por tu pregunta bueno cuando menciono la contemporaneidad en cuanto a los perfiles seleccionados hablo justamente de la forma en la que ellos están trabajando y estas visiones de la indumentaria a nivel internacional aquí me gustaría aclarar una cosa que tal vez no mencioné en el desarrollo de la defensa como tal y es que Ecuador es un país que en el contexto de diseño de indumentaria aún está en sus pininos o sea está creciendo y su crecimiento es muy lento a diferencia de países vecinos en este caso como Colombia y como Perú no contamos con una institución que apoye nuestra producción por ejemplo en el caso de Colombia tienen a Next Moda y en el caso de Perú tienen a Perú Moda que son instituciones que trabajan de manera conjunta con el Estado y ayudan hacia el desarrollo de esta misma industria para bien común del mismo país en este sentido nosotros estamos trabajando de una manera independiente al Estado no recibimos una asistencia por parte del Estado ni tampoco un seguimiento en cuanto a nuestra parte creativa y producción por lo tanto cuando hablo de la contemporaneidad hablo justamente de las visiones que los diseñadores tienen para el diseño de productos en un mercado actual tal vez lo había explicado o utilizado el término no de la mejor manera pero me refería a eso y en cuanto a nuevas visiones o a la contemporaneidad en visiones de género a eso sí me refiero a un cambio de perspectiva con relación a cómo se manejan estos temas y cómo están dialogando estos temas con relación a los diseñadores nacionales de los diseñadores ecuatorianos porque como Puth dice o bueno tal vez algo que me me faltó recalcar es que los perfiles de los diseñadores alternativos todos son jóvenes pero estos diseñadores que son de trayectoria de los tres perfiles que yo mencionaba y de algunos otros que también a los cuales hicimos entrevistar son perfiles que ya tienen más de 10 años de trayectoria y este esta forma o este perfil de pensamiento aún está quedándose atrás si bien es cierto yo no considero de una manera muy personal y creo en las libertades no considero que se debería instaurar una línea de pensamiento concreta o encasillar a las personas en una línea de pensamiento concreta porque sería pasar de tal vez de una hegemonía heteronormada hacia una hegemonía homonormada y no es la idea la idea es la inclusión la idea es tener una nueva perspectiva del género en la indumentaria pero creando desde la conciencia o sea al momento de generar propuestas vestimentarias hacerlo desde una visión mucho más contemporánea y dialogando con estas nuevas resignificaciones del género gracias gracias Juan Carlos a ti Moriana muchísimas gracias muchas gracias Juan Carlos deja de compartir así nos vemos un poquito mejor todos vale perdón exacto ahí estamos perfecto bueno respondido entonces pasamos a la profesora Gloria Escobar gracias y felicitaciones Juan Carlos me pareció tu presentación muy fluida verdad completaste muchos detalles que tenía ahí con duda verdad porque un resumen pues es un poco breve pero nos ayudaste a explicar bastante de tu estudio de campo lo de las marcas verdad como lo habías analizado desde tu perspectiva creo yo que eso es muy valioso que si hubo un trabajo pues extenso y analítico verdad que no no fue algo pues fugaz verdad o algo superficial sino que si tenemos algo de aporte tuyo que eso es súper importante en una tesis ahora solo tengo una pregunta tú en tu tesis en la parte de hipótesis hablas de discursos alternativos de género entonces me queda duda si es tal vez un tema que no domino y qué significa o para ti qué son discursos alternativos de género perfecto muchísimas gracias Gloria por tus palabras y por lo que mencionaste con relación al tema de la hipótesis y el término concreto de discursos alternativos de género no quería encasillarlo desde una visión nuevamente repito desde una perspectiva tal vez de izquierda y concretamente hablando de una visión de activismo con relación a los derechos LGBTI no quería que se vea desde esa perspectiva porque cuando hablamos de discursos alternativos o al menos hablamos de los discursos que manejan los diseñadores tal vez lo hacen desde la inconsciencia es decir ni siquiera se preocupan por enterarse un poquito más de qué es lo que están manejando cuáles son las temáticas que están manejando y cuáles son las problemáticas con las que ellos se enfrentan simplemente hacen uso de lo que tal vez escuchan en el medio y con eso y con esos con esas pocas palabras o con esos discursos apalancan sus marcas entonces aquí es justamente y conecto con lo último que mencionaba que esto no es una cuestión de una estética adicional y eso es lo que los creativos y de manera indistinta pienso yo de la nacionalidad debemos hacerlo desde la conciencia porque no no se trata de que estamos en el mes del orgullo y aquí hago un paréntesis justamente o sea no se trata de que estamos en el mes de junio así que pintamos todas las marcas con un arco iris para ser inclusivos no se trata de eso se trata de de entender cuál es la dinámica con la que estás dialogando y respetar y apoyar las causas de una manera consciente no apalancarse de eso para comercializar tus productos entonces justamente en los discursos alternativos mencioné esta palabra de alternativos porque son palabras o son discursivas que los diseñadores muchas veces incluso desconocen que simplemente han escuchado y que con eso apalancan la comercialización de sus productos diseñados perfecto gracias Juan Carlos creo que ahí también ya me resolviste lo siguiente de la comercialización ¿verdad? y las herramientas que mencionabas ¿verdad? que me queda súper claro todo lo demás así que por mí estoy bien gracias Juan Carlos muchísimas gracias Gloria bueno muy bien entonces respondido todo lo que consultó el jurado no sé si le parece al secretario académico nos retiramos vamos a la otra sala a deliberar la calificación y a armar el dictamen y en un ratito volvemos para acá vamos ahí estamos bien ya volvemos bueno muy bien Juan Carlos felicitaciones gracias 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 y gracias Santi igual que te veo ahí no es un placer Santiago ¿qué tal? bienvenido muchas gracias igualmente gracias antes de arrancar conversatorio con Juan Carlos en este rato que tenemos en el jurado Juan Carlos no sé si necesitas tomarte dos o tres minutos y te esperamos no estoy bien estoy estoy bien creo que ya pasé lo más a veces como que hablas 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 y no sabes o sea terminas y no sabes que hablaste no estuviste muy sólido después vas a ver la grabación así que bueno espero que espero que sí como había mencionado antes Alejo el tiempo obviamente apremia y te gustaría como profundizar en cosas que incluso después de haber escrito el texto sigues repensándolo y sigues investigando y sigues leyendo y dices ah mira encontré esto y tal vez no tome en cuenta esto pero eso es bueno porque justamente te dan la posibilidad de buscar otras vías o otras líneas de investigación con las que podrías seguir desarrollando y en realidad este es un tema que a mí me llama mucho la atención sobre todo desde la perspectiva del diseño de indumentaria que es algo que ahorita al menos con los estudiantes con los que trabajo vemos que se está tomando o sea se torna como una instauración de línea de pensamiento pero no desde un análisis o sea cómo es que yo voy a no se trata de no crear ropa sin género sino hacerlo desde la conciencia o sea ok si lo vas a hacer cómo vas a a realizarlo y partiendo también justamente de estos elementos compositivos que justamente es algo que tal vez no había mencionado antes pero autores como Dondis ya están clasificando estos elementos tanto en femeninos como en masculinos pero ¿por qué no considerar otros elementos que tal vez están fuera de esta clasificación y encasillarlos o bueno o destinarlos hacia otras visiones del género o sea creo que eso es importante porque es alguna discusión que teníamos conjuntamente con Santiago en este tiempo que me acompañó es ver esto del hecho de que muchas veces se crea ropa sin género pero partiendo desde esta idea de la masculinidad porque si te fijas o sea la ropa sin género sigue yéndose o derivándose hacia prendas más masculinas más ángel o masculino totalmente de acuerdo totalmente entonces no hay una no hay una una línea media en ese sentido siempre estás viendo o sea siempre se ve esto desde una visión o desde una perspectiva falocéntrica que es justamente lo que Santiago me decía y y nuevamente o sea hay que pensarlo o sea ¿por qué no pensar en la feminidad o en el caso poniendo como ejemplo lo que pasó con Yves Saint Laurent en los años 60 con la instauración del smoking para la mujer a través del smoking empoderar a la mujer pero el smoking es como una prenda masculina entonces ¿por qué no pensar en el empoderamiento femenino desde una visión de prendas femeninas? hay ejercicios ahí que hay que seguir trabajando bueno ahí creo que hay bueno ahí tenemos una pregunta del público pueden prender en este momento todas y todos pueden prender la cámara el micrófono es un momento ahora de un conversatorio tienen permiso tienen abierto como para prender sus cámaras y micrófono ¿me escuchan? sí, perfecto bienvenida no prendo la cámara porque no hay problema en México todavía es temprano y sigo en pijama también no hay problema yo me quedé pensando en el tema de que pusiste que unos de los autores en los que te basaste fueron Gramsci y Foucault entonces te quería preguntar un poquito más acerca de de eso de por qué los elegiste a ellos bueno o sea Foucault con relación al concepto de discursos que él maneja en su texto pues para mí lo más importante que yo rescato de él es justamente pensar en las prácticas que forman sistemáticamente o sea el discurso como las prácticas que forman sistemáticamente los objetos de los que hablan en esos en esos discursos entender que también es un medio con el cual las instituciones y los sistemas de dominación buscan el disciplinamiento de los cuerpos la indumentaria es un elemento o es es una sí es un elemento con el que nosotros dialogamos diariamente o sea es una dinámica que siempre tenemos todos los días al momento de levantarnos vamos a nuestro a nuestro amante y siempre seleccionamos las prendas que buscamos o creemos que nos representan a nosotros y comunican lo que nosotros somos pero en ese sentido y en esa dinámica no nos damos cuenta que esas 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 selecciones o esas elecciones que nosotros hacemos en cuanto a la indumentaria están atravesadas por estas estos estos discursos que ya son parte de 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 un imaginario social o sea que están instaurados por medio de esta dominación de lo que vendría a ser esta perspectiva heterosexual sin embargo o sea no sé en qué o sea cuesta qué libros o qué textos de Foucault hayas usado pero tiende a ser algo totalitario o sea su pensamiento es totalitario incluso en la parte de no sé si leíste la tolerancia represiva no ese texto no entonces o sea por eso me llama bastante la atención que hayas elegido a Foucault con eso con eso de que ya hay algo impuesto siendo que Foucault promulgaba o promovía eso tolerancia represiva o sea a los disidentes que no pensaban como él represión 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 entonces por eso me llamó mucho la atención que usaras a Foucault te recomiendo que le haces ese texto es bastante cortito tolerancia represiva o sea por eso me hizo ese ni siquiera click me hizo un crash dale muchísimas gracias igual por la sugerencia yo diría que en este caso utilicé este autor más que nada por el concepto que él maneja sobre el tema de los discursos porque el texto que yo había leído de él era entre tanta cosa que ya ni acuerdo qué es lo que había leído de él lo tienes está en tu bibliografía en tus referencias el orden del discurso concretamente es justamente ese el texto que yo había leído de él y tomo de él justamente este concepto que él maneja del discurso pero sí agradezco muchísimo la sugerencia que me haces porque no lo hago desde la visión como tal de Foucault sino más bien el concepto que él utiliza para definir el discurso también por ejemplo del tema de o sea cuando mencionaste a Gramsci o sea Gramsci es este igual que Foucault digo hablando en términos políticos que es más en el área en la que yo me muevo este en términos políticos Gramsci era lo mismo que decía que había que tomar la cultura para cambiar la sociedad de hecho Pablo Iglesias el ex vicepresidente del gobierno de España también lo menciona mucho en los en los escritos que ha hecho él de que hay que tomar la cultura para poder cambiar a la sociedad como ellos quieren o sea y sabemos que Pablo Iglesias viene o sea está en coalición con el PSOE el Partido Socialista Obrero Español o sea tiende a ser más este hacia una línea más comunista y socialista entonces por eso es que me que me llama la atención porque los dos teniendo pensamientos algo totalitarios o sea Gramsci y Foucault que lo que lo hayas incorporado bueno esto es más como para conducir y poner en contexto el discurso hegemónico heteronormado versus lo que sucede en la realidad en las diversidades heterogenéricas sin embargo como yo había mencionado antes esta esta explicación no tiene una visión netamente destinada hacia un exacto o sea si bien la moda es política pero no no busco como instaurar una nueva línea de pensamiento sino más bien discutir justamente estas estas cosas o que estos estos elementos tengan un diálogo con relación a la a la la indumentaria pero no no busco instaurar o al menos lo que lo que explicaba yo es que no se si eso me quedó bastante claro ajá si si entonces por eso tuve esa como disyuntiva de pensar de en sus conclusiones que mencionabas que no que no querrías hacer algo como lo que dijiste que es heteronormativo después hacer algo homonormativo entonces por eso me quedé pensando de entonces por qué uso esos dos autores claro como te digo es solamente como para definir esta parte del discurso desde la perspectiva hegemónica pero no no tiene otro fin ok vale gracias Juan Carlos Santiago quieres aportar algo yo quería decir algo mi formación es bastante en teorías de género y teorías queer y demás y claro cuando leí la tesis de Juan Carlos cuando comencé a acompañar a Juan Carlos en este proceso me di cuenta de que cuando pones el diseño de indumentaria junto a todas estas teorías que yo conocí antes y que yo desconozco no tengo ni idea de diseño de modas como podrán darse cuenta no no tengo nada de 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 al respecto aprendí muchísimo y por eso me gustó acompañar la tesis de Juan Carlos sin embargo uno comienza a ver que claro cuando uno tiene todas esas teorías de género o teorías en general teorías sociales y las pones frente a algo que es como el diseño de la indumentaria necesitas comenzar a hacer un diálogo especial y necesitas comenzar a hacer ciertas rupturas y necesitas comenzar a cuestionar un poco esas ideas de esos mismos autores o ver cómo esos autores encajan o no o tal vez utilizas algo de este pero tal vez no porque no te conviene entonces tienes que comenzar a preparar esa que yo le llamo ensalada epistemológica para hacer el análisis del objeto de estudio entonces a mí sí me ayudó a poner esas teorías de género un poco a la distancia y comenzar a ver cómo es que el diseño de la indumentaria se convierte en este prisma a través del cual comienzas a mirar la sociedad la cultura un poco de la historia y particularmente la sociedad ecuatoriana moda en Ecuador no es precisamente algo que existe con mucha frecuencia Perú y Colombia son países vecinos nuestros que tienen un diseño de moda diseño de indumentaria muy fuerte muy potente en Ecuador apenas está comenzando entonces comenzar a mirar el Ecuador a través del diseño de la indumentaria y a través de esos discursos así en plural de género de Foucault de Butler de Gramsci y demás me parece un trabajo muy valioso y que aporta muchísimo a entender el mundo en el que vivimos así que eso es algo que yo aprendí muchísimo de todo lo que es diseño de modas gracias a Juan Carlos que nunca lo había tomado en cuenta antes porque yo no vengo del área del diseño en general y del diseño de la moda mucho menos y por eso es que siento que el trabajo de Juan Carlos es tan tiene tanto potencial y es tan rico y es una contribución claro gracias yo por mi parte en cuanto a mis lecturas recientes de algunos temas relacionados si reconozco que autoras como Butler o Paul Preciado o Vasallo en todos sus discursos siempre aparece la figura de Pucó como en cuanto al tema de la dominación de las normas y de lo normativo en la sociedad heteronormativa justamente vale un poco de redundancia por eso entiendo que vos lo tomaste desde ese lugar desconozco también el texto que estaba recomendando acá la colega ahora lo anoté para leerlo pero bueno más allá de las de las ideologías o de los pensamientos que pudiera tener Pucó o quien sea también es uno como después hace una relectura de eso y lo lleva al plano de lo que uno está investigando y como uno lo interpreta y lo relaciona también entiendo que Pucó podría como muchos pensadores potentes del siglo XIX y XX pienso en Nietzsche o en otros que he leído tienen no sé si posturas totalitarias pero sí formas de pensar como muy fuertes como para también imponer un poco su pensamiento también es una forma en el discurso no necesariamente en la ideología quizás pero bueno hay muchas interpretaciones de estos autores depende quién las tome también ya sea desde el ámbito político hegemónico de izquierda a derecha los han tomado tantas veces desde tantos lugares que bueno me parece que hay que seguir tomándolos y seguir repensándolos en torno a lo que uno está investigando lo que a uno le interesa y en base al pensamiento propio por supuesto claro y cuando viene el asunto de gestión de marca a mí también como que me claro es algo que tampoco está dentro de mi de mi panorama de algo que yo sé entonces dije ah ya entonces aquí tengo que ser un poco más respetuoso y no tratar de imponer mis teorías de género o mis perspectivas teóricas porque aquí hay algo sobre lo cual no conozco y que veo que al dialogar con las teorías que yo tengo tiene que ser repensado y tiene que ser tomado con mucha cautela entonces ahí se me volví un poco más respetuoso de lo que estaba haciendo Juan Carlos y de lo que decía y de sus conocimientos de la historia de la moda y sus conocimientos entonces dije ah ya esto es necesario respetar total ¿Quién más tiene alguna pregunta o comentario? Perdón sí Araceli Araceli bienvenida ¿Cómo estás? Hola hola Juan Carlos Alejo Santiago y el resto presente gracias estoy muy contenta de que me hayan invitado a esta presentación Juan Carlos felicitarte la verdad que me encantó tu exposición a mí me pasa un poco como a Santiago que yo soy del área del diseño en la comunicación visual entonces como no es mi área de expertise me pasa que también me cuesta un poco opinar al respecto pero encontré tu exposición muy clara y me hace pensar y por ejemplo me me llamó mucho la atención como a través yo también he leído el libro de Dondis y cómo te diste cuenta de que hay una cierta postura de género entonces me hace repensar también algunas lecturas que he realizado también me anoté algunas ideas que mencionaste y me gustó mucho también cómo trabajaste justamente tratando de que la moda visibilizara a ciertas minorías claro que la minoría a la cual tú te dedicas a investigar yo creo que está altamente visibilizada hoy en día aparece justamente en todo tipo de discurso político de toda clase de moda que se yo de incluso emprendimiento entonces así como pensando en tu estilo de investigación y todo quizás es solo una sugerencia que pudieras tomar quizás la moda para discapacitado ya que son otras áreas que están menos visibles que también se habla de inclusión pero cuando se habla de inclusión más bien se habla de la inclusión de género y por ejemplo las personas ciegas que tienen otra digamos que la percepción del color o la imagen que tenemos del color quizás pudiera ser llevada a las texturas para que ellos también no se vistan al igual que el resto y puedan tener una conexión y reforzar sus emociones a través de lo que o su expresión subjetiva a través de cómo se sienten con la ropa o también por ejemplo los discapacitados que están en silla de rueda o que dependen de un accesorio que es más que un accesorio o una muleta o en la misma silla pueden ser como incorporados ya como parte de un ser mitad digamos metal u otro elemento plástico mitad humano ya como un ser híbrido y pueden ser considerados como un todo dentro de la moda eso desde desde minoriancia frente al tema se me ocurrió comentarte eso no sí muchísimas gracias Araceli por la observación y de hecho es algo que todos debemos repensar o sea la inclusión no solamente encierra en este caso las diversidades exogenéricas sino también la corporalidad es decir cómo nosotros estamos dialogando como diseñadores de indumentaria para nichos de mercado que están desatendidos como justamente el tema de las personas discapacidad discapacitadas o que con necesidades especiales muchísimas gracias exacto distinta sí gracias a ti Juan Carlos gracias gracias Araceli bueno acá llegó el jurado nuevamente bueno sí llegó el jurado Juan Carlos ahí te veo estuvimos en la otra sala el jurado estuvo debatiendo lo que puedo decirte Juan Carlos es que se resolvió bastante rápido la cuestión porque hubo unanimidad en la mirada del jurado y sobre todo unanimidad en la calificación como todos sabemos esta calificación numérica a la que arribamos a la que arribó el jurado es producto del proceso de la evaluación es la resultante de este proceso de evaluación para antes de pasar a la calificación asignada normalmente y estilamos hacerlo así yo creo que mientras podamos vamos a seguir haciéndolo porque creo que tranquiliza bastante Juan Carlos en este sentido debo decirte que el jurado ha aprobado tu presentación tu tesis y tu defensa independientemente de la calificación que ya vamos a pasar entonces como la calificación la tenemos en cuenta y es la resultante de la evaluación la evaluación se ve reflejada en el dictamen que te va a pasar a leer la profesora Fabiola Ló gracias bueno muy bien más tranquilo Juan Carlos ya está bueno muy bien bueno un poquito lo que comentábamos con el jurado tras ver al haber visto tu documento y ahora escuchar tu defensa tenemos algunas cositas para comentarte en primer lugar se rescata el trabajo de diseñadores ecuatorianos y la visibilización de la producción de un país presentada en tu investigación así que celebramos eso siempre como también es importante para crear y construir ¿no? estado del arte y demás en el campo de la investigación en tesis de nuestra facultad el aporte de la inclusión de género en la indumentaria y su relación con el contexto moda y género así que la verdad que también agradecemos tu interés y tu compromiso con estos temas algunas cosas que nos han quedado sueltas ¿no? de lo que también se te escuchó y que sería importante que vos tomes nota para futuras investigaciones o ponencias que puedas hacer sobre todo sosteniendo este tema de género todavía no se define desde qué autores se presenta la categoría de género y su relación que luego presentas con las entrevistas si bien hay teóricos que vos mostrás sobre todo en la cabeza de esto está Judith Butler y demás pero de algún modo u otro sería siempre bueno en esta categoría que es tan compleja en sí misma y que hoy se trae tanto al campo científico que puedas de alguna manera seguir profundizando sobre esto también se comentó en el curado que hubiese gustado que esté un poco más en profundidad el concepto de masculinidad y feminidad y luego su vinculación con la performatividad o sea buscarlo desde los orígenes hasta la incorporación de este concepto que sí muestra Butler o de lo que habla Butler las nuevas posturas sobre esto las nuevas miradas y esos cruces diálogos entre autores en algún lugar estaba un poco también suelto el tema del modelo que vincula con la categoría y la metodología esto de las entrevistas que se te preguntó si son en profundidad si no cómo se dieron cómo fue construido este campo sabemos que vos lo explicaste muy bien el momento en el que nos encontramos y todo campo a veces se dificulta pero sobre todo lo que comentaste de este diseñador es interesante lo que dijiste bueno nada diferenciar los tipos de entrevistas de lo que vos usaste que no se ve demasiado claro algo a tener en cuenta también que se marcan algunos saltos temporales en el planteo histórico que vos haces o sea pasas de diferentes momentos históricos y demás que es súper interesante porque se muestra la lectura que has tenido pero quizás un orden cronológico un poco más claro colaboraría en esta mirada un poquito en esto desordenado quizás esta búsqueda se confunde a veces la mirada contemporánea eso que te marcó una de las profesoras que participaron en el jurado se debería profundizar sobre esta conceptualización e indicar desde qué marco teórica vos lo tomás un poquito se te preguntó lo respondiste pero a pensar a futuro se observa también algo forzado entre el tema de la comercialización y los discursos alternativos de género también se te fue preguntado vos lo comentaste pero todavía hace ruido así que sería bueno si pensás en algún doctorado o algo por el estilo que esta cuestión que se notó forzado en la lectura del documento del aporte de la comercialización lo repienses y lo busques te decía lo del discurso alternativo del género profundizar sobre ese concepto que nos llamó la atención así que algo de ruido hiciste con esto así que es interesante bien y esta cuestión de tener claridad en la definición de los términos de quién los define quién los conceptualiza tener vos esa posibilidad al explicar y al defender tu tesis como que lo tenés ganado repensar un poquito las conclusiones y profundizar la construcción de las mismas porque se desdibujó un poquito al final está bien que estábamos más apretados de tiempo pero bueno pensarlo en el documento como lo venís trabajando desde ya Juan Carlos un placer escucharte muy fluida tu presentación súper claro te nota que estás comprometido con el tema y que te has enamorado del mismo así que por eso se te invita a continuar y a profundizar sobre estos eslabones un poquito sueltos y bueno también se destaca esta incorporación de diseñadores que vos haces al campo disciplinar que siempre está bueno para la gente que trabaja en moda conocer que esto existe así que bueno te felicitamos por eso también y ya hemos llegado a decirte tu calificación gracias gracias a todos muchas gracias ahora como conclusión y como dije antes por unanimidad el jurado decidió y te asigna una calificación de 8 puntos posibles 8 puntos sobre 10 posibles así que esta es tu calificación el trabajo está aprobado lógicamente y bueno te damos la bienvenida a este nuevo mundo profesional como magíster en gestión del diseño así que nuestras felicitaciones felicitaciones Juan Carlos excelente bueno aprovechamos y felicitamos también que lo veo en pantalla a su tutor de su director de tesis lo veo por allí Santiago Castellanos así que muchas gracias por acompañar a a este trabajo del magíster y gracias por acompañarnos también aquí muchas gracias a ustedes por dejarme acompañar a Juan Carlos en esa trayectoria definitivamente estoy de acuerdo con los comentarios de la defensa de las preguntas que ustedes le hicieron si hay cabos sueltos que hay que arreglar así que cuando nos preparemos para si estoy completamente con estos comentarios cuando nos preparamos para el doctorado Juan Carlos ahí trabajaremos en esos detalles hacer una tesis en medio de una pandemia fue difícil fue todo un desafío por toda no solamente por la imposibilidad del trabajo de campo sino incluso por las condiciones emocionales en las que uno se desenvuelve eso también afecta muchísimo todo lo que lo que hacemos y lo que hemos hecho en el último año estoy seguro que a ustedes les ha sucedido lo mismo sí sí sin duda pero estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado con Juan Carlos pero lo que más me emociona de todo esto es lo que podemos hacer a partir de y creo que Juan Carlos nos dio una muy buena idea de su potencial como diseñador como académico y como ser humano y de eso me siento muy muy contento y muy orgulloso así que gracias no gracias sí sin duda algo que rescató el jurado es justamente que hay una base muy interesante sobre la cual hay que trabajar que habrá que hacer ajustes que se los mencionaron que hay que hacer ajustes pero me parece que hay un material muy interesante como para desarrollo futuro en otra instancia académica superior pero me parece que hay un trabajo de base muy interesante y por supuesto refiero y cierro con esto que me gusta sobre todo resaltar que me parece que se notó mucho la fluidez en la presentación de su defensa de tesis en el trabajo oral de presentación creo que mantuvo que es importante hacerlo durante el tiempo de la presentación mantener la atención del jurado y espero que también del público se nota que te interesa el tema se nota que te gusta y se nota que hay un compromiso con el tema y yo creo que este es un gran pilar donde uno puede pararse para el desarrollo futuro ¿no? Sí, así es bueno a mí no me gustaría terminar antes de esta sesión antes de que todos salgamos sin justamente recalcar eso ¿no? que es el hecho de la rama donde empecé a investigar que es un tema que a mí me mueve muchísimo sobre todo por el compromiso ético personal que yo tengo con este tema de estudio y no quiero terminar sin antes agradecer obviamente a mi familia por su apoyo como dijo Santi ha sido un proceso súper complicado desde la parte personal desde la parte emocional ha sido todo un reto pero creo que el haber culminado esto es un logro al menos para mí es muy grande significa mucho quiero agradecer también a la Universidad de Palermo obviamente sobre todo al profesor Martín Isidoro y la profesora Karin Adenberg que fueron dos pilares fundamentales para engancharme mucho más con este tema y obviamente la Universidad San Francisco de Quito por todo su apoyo muchas gracias Santi por este seguimiento que me has dado por tu soporte y sobre todo yo diría desde esa amistad por todo el apoyo que me has dado muchas gracias Marisol también por confiar en mí por ayudarme a ser parte de esta familia que es la Universidad San Francisco de Quito y a quien tengo un enorme agradecimiento pues además de ser mi alma mater ha sido también parte fundamental de mi vida a mi amiga Talía que tal vez no se encuentra acá pero bueno si es que se logró conectar muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa en Buenos Aires cuando estuve viviendo allá a Tamara Molina que también me ayudó muchísimo y ha sido siempre incondicional una amiga incondicional y a toda la gente tal vez no estoy olvidando nombres en concreto pero a toda la gente que ha estado conmigo durante este largo y difícil proceso sobre todo por el tema de la pandemia gracias desde la formalidad digamos y ahora como secretario académico de la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo doy por finalizado el acto desde lo formal agradeciendo profundamente al jurado que nos acompañó hoy al jurado externo al tesista a su director de tesis y demás y a todas las personas que nos acompañaron así que profundamente agradecidos muchas gracias y gracias al jurado una vez más gracias muchas gracias gracias profesor Santiago Castellanos un gusto conocerlo y bueno Juan Carlos seguimos no nos perdemos nos seguimos suscribiendo muchísimas gracias a todos nos seguimos nos seguimos nos seguimos y nos seguimos